No sé si esto está bien enfocado, vale, creo que así. Voy a realizar un maquillaje ya de cara a las navidades, un maquillaje para una comida de empresa o una cena de empresa, un poquito festivo, ¿vale? Un poquito más de ese rollo. Me voy a poner mi diademita en honor a mis chicas, a uno de mis grupos de los talleres con los que, bueno, hemos congeniado muy bien y, bueno, pues Alejandra nos trajo diademas para todos y me encanta, me encantan mis orejas. Bien, tengo, lo primero que voy a hacer es preparar la piel. Tengo la piel muy seca y voy a repararla en un momento. Me voy a aplicar una loción hidratante. Bueno, voy a aprovechar también a hacer este maquillaje con productos más económicos, más accesibles a todas, ¿vale? Son productos más al alcance de todos, son productos, bueno, pues más baratitos. Por ejemplo, voy a usar una crema luminosa, es un primer, este es de Yves Rocher y es una crema que a mí me gusta mucho, me ha gustado, bueno, me ha gustado un montón, por eso la he comprado. Tiene un tono, como veis, doradito, pero deja una luminosidad muy natural, no tiene purpurina. Es una crema completamente lisa, pero sí que aporta, recobra esa luz en la piel y ese aspecto hidratado. Una base de maquillaje es la Nourish Imperfection Cream Compact Foundation en el tono N50 de Kiko. Es una base de maquillaje que me gusta mucho, hidrata, no engrasa la piel, hidrata, son cosas diferentes, pero es específica para piel seca. Yo para piel grasa no la recomiendo porque hidrata mucho. Voy a usar estas dos, estas de Coastal Scents, tiene muchos años conmigo, y estas de Maiko. Yo la voy a usar un poco humedecida, porque a mí no me gusta usar este tipo de brochas secas. Siento que gastan mucho producto. Entonces voy a usar ese tipo de brochas, ¿vale? No sé cómo va a quedar. Esto quizás quede en la base muy ligerita. Vamos a probar, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis que hasta las herramientas que voy a usar van a ser más baratitas, ¿vale? Cojo producto y a toquecitos voy a ir depositando la base de maquillaje sobre la piel. Creo que con esta brocha voy a integrar bien la base, mejor que con la mofeta. Sí, voy a probar con la mofeta porque todo es probar, ¿vale? Yo cojo producto y con la mofeta no puedo hacerlo a toquecitos. Tengo que ir a rotaciones, pero son rotaciones con las que no ejerzo mucha presión, porque lo importante es no ejercer presión. Claro, el acabado con la mofeta es un acabado más flawless, más transparente. El pelo. Tiene una calidad excelente. Me gusta un montón. Otras brochas de pelo sintético. Se queda el pelo muy apelmazado, se quedan muchos restos de producto de maquillaje ahí. Pero es que esta, fijaos, apenas se mancha. Me encanta. En la zona de la ojera vamos a trabajar con dos correctores, que es de Sephora. Voy a mezclar estos dos tonos que tengo de Sephora, ¿vale? Uso dos tonos porque el tono 20 se me hace muy claro, ¿vale? Y ya, yo trabajo con dos tonalidades. Entonces, bueno, pues esto igual. Son correctores muy curientes. Yo no tengo tampoco una ojera muy oscura que corregir. Si tuviera que aplicar un pericorrector, pues usaría uno que fuera algo más económico. No sé si Sephora tiene algún tono así que sea rosadito o un tono un poquito más melocotón. El de Criola, usando menos cantidad, neutraliza muy bien y corrige muy bien la ojera. Ojeras y manchas. Vale. Zona interna y ya la parte de abajo. Voy a aplicar el Lumi Magic de L'Oreal, ¿vale? Y con la esponjita cojo... Cojo producto y lo voy poniendo en esta zona. La zona que sobresale del pómulo. Como yo no tengo un colorete en crema y hoy me apetecía usar uno, no tengo un colorete en crema así de... más económico, los que tengo son más caros, pues voy a aplicar iluminador ahí para que el efecto jugoso me lo dé el iluminador en vez del colorete. ¿Vale? Porque es un colorete mineral lo que voy a usar. Es uno de Milani, pero no es textura crema, es polvo. Entonces, para que me dé ese aporte de jugosidad que yo busco en un colorete en crema, le pongo iluminador. Esto es un truquito que podéis conseguir, pues, esas personas que os guste el colorete en crema y no tengáis ninguno o no encontréis en marcas así más económicas, no encontréis ninguno. El tono que uso es el C4. Recuerdo que es el mismo tono que usaba antes. Descargo y voy dando ligeras presiones. Es un polvo tan sumamente fino que no matiza el iluminador. ¿Veis? Se deja transparentar. Ahora voy a broncear la piel con la misma brocha que he aplicado el polvo para sellar y lo voy a hacer con este dúo que es de W7 y voy a coger el color más oscurito y suavemente voy a dar toquecitos. Suaves toquecitos, allá donde yo quiero broncear un poco la piel. No broncearla porque no quiero conseguir un bronceado. Estamos en invierno y en invierno, pues, un bronceado es un poco difícil. Ya no es el efecto, es el que busco, ¿vale? La piel la simulo broncear un poco ya más adentrado al verano. Pero ahora en invierno lo que quiero dar es calidez. Lo voy a aplicar con esta brochita más pequeña de Maiko, es la 1006. ¿Vale? Yo cojo productos sin miedo, descargo sobre un tisú. Por el otro lado del lado, entonces voy a trabajar con las sombras de color marroncito medio de NYX, que son estas dos sombras, ¿vale? Que aportan calidez, esta y esta. Voy a trabajar también con la mate para eliminar el arco de la ceja y voy a trabajar con dos sombras en crema, o sea, con una sombra en crema de Yves Rocher, que es en el tono... Este es el 605, es un doradito. Luego voy a trabajar también encima de este dorado con un lápiz berenjena, que también de Yves Rocher, el 501. No, perdón, el 04 Prune. Por aquí 04 Prune, que es un berenjena. Y luego voy a marcar bien el ojo con un eyeliner también de Yves Rocher, que es el 01, es el negro, sobre todo en la línea de agua. Voy a aplicar la sombrita esta de Jumbo, ¿vale? Es un tono... Es un color doradito, pero no es el típico oro. No es ese dorado tan fuerte, ¿vale? Esto es una sombra preciosa. Es muy seco, porque esto de Jumbo es muy seco. Voy a ir marcando bien a ras de las pestañas, pero quiero ir potenciando y subiendo. Voy marcando mi línea natural de ojo. Más o menos así. Y voy metiendo hacia adentro. Bien, desde el lágrima... Cojo un pincelito y voy difuminando un poco el corte del lápiz por ambos extremos. Vale, más o menos así. Y voy a dar en esta zona muy suavemente. No lo voy a llevar hacia adentro, sino me lo voy a quedar ahí. Voy a coger otro pincel y voy a limpiar. Y con este pincel voy a coger ese tono mate que os he hablado antes de la paleta de NYX y voy a dar aquí en el punto alto de la ceja para dar ese punto de luz. Ahora un lápiz negro para marcar bien la mirada. La línea de agua en negra. Tengo que mirar hacia abajo porque si no me mancho la lentilla. Y se me mancha mucho la lentilla y ya no hay manera. Voy a coger el tono berenjena y voy a pintar bien la parte de abajo. Así que quede bastante intenso. Incluso más intenso abajo que arriba. Esto es muy importante difuminar. Con la punta del pincel. Es decir, con el borde de arriba acariciando y sesgando. Aplinaría un poquito allá donde no tengo yo densidad. Lo suyo es que sea un tono como grisáceo. ¿Vale? No me tiréis por el marrón. Es un puntito grisáceo. Así un poquito. Voy a perfilar el labio con un perfilador. Este es de Belly Plus en el tono... Es un 02, el burdeos. Y empiezo por el centro. Yo tengo mi labio muy definido. Como podéis ver, no tengo el perfilado borrado. Es decir, tengo el dibujo muy marcadito. Y voy a seguir mi línea natural. Y voy a seguir. Gracias. Y ahora voy a llenar el labio. De este color tan mono. Y ahora voy a coger de la paleta de L'Oréal, que sabéis que me encanta, ¿vale? Esta paleta de labios. Voy a coger este porque el perfilador de labios es más subido y eso le va a dar más color. A mí estos labiales de L'Oréal, lo he dicho infinidad de veces, me encantan. Voy a ir incorporando productos. Yo os he dicho que tengo ya mirado unas marcas que me inspiran mucha confianza y que son cruelty free. Para que haya para todos los públicos, ¿vale? Mi intención es llegar a todo el mundo. Ya lo he dicho que mi intención es llegar a todo el mundo. Quiero que tanto los cursos como mis servicios lo pueda adquirir todo el mundo. Y bueno, no solamente trabajar tampoco con productos de gama alta. Quiero trabajar con productos de calidad. Eso siempre. No quiero trabajar con productos low cost. Quiero trabajar con productos de calidad. Me da igual si el producto es caro o es más barato, pero que tenga calidad. Entonces, estoy mirando marcas que no te estén en animales, que sean más económicas y más accesibles a la hora de... Si doy un curso de maquillaje o un taller, la gente siempre se va con la lista hecha de los productos que ha usado porque les ha gustado lo que sea. Pues que no sea todo de gama alta y que la lista de la compra sea infinita. Sino que sea algo más accesible a todos. Y luego para esas personas que pues tienen los ideales del tema de lo del testeo de animales, ¿no? Que está muy a la hora. Yo evidentemente no voy a entrar en el tema, pero quiero tener esa opción, ¿vale? De una persona que no quiera trabajar con productos o no quiera usar productos que te están en animales, pues yo le do la opción a... Bueno, pues tengo productos que no te están en animales, ¿vale? Tengo brochas que son completamente sintéticas y voy a ir metiendo poco a poco productos, ¿vale? Para que aquí estemos todo el mundo contentos. Va a ser un poco complicado contentar a tanta gente, pero yo lo voy a intentar. Bueno, pues este sería el maquillaje final. Podremos potenciar un poquito más con crema luminosa de la LumiMagic. Si gustáis, podemos dar un poquito más. A mí es que me encanta. A mí el tema de la luminosidad me encanta. Y como pongo poquita cantidad y es en crema o en fluido, y lo doy con la esponjita, es que es así. Aquí un poquito donde ves así el reflejo natural. Así, allá donde ves el reflejo natural, allá estoy yo con la esponja y el iluminador. Bueno, pues este es el final del vídeo. Este es el maquillaje logrado con los productos algo más asequibles de lo que yo normalmente suelo usar. Y nada, en la cajita de información os dejo un listado de todos los productos que he usado, pero os lo he ido enseñando a medida que he ido haciendo el maquillaje. Pero bueno, para las despistadillas que puedan jujanear y bichear por ahí y se lo quieran apuntar. Nada más, espero que os haya gustado el maquillaje. Ya os iré haciendo más, algo más potente, algo más suave. Pero creo que es un maquillaje bastante resultón, muy facilito para una cena de empresa. Comida también, porque tampoco va muy cargado, aunque lo veamos aquí que se ha muy cargado. Ahora veréis en la foto que tampoco es excesivamente cargado. La piel es muy luminosa, muy fresca, lo hemos conseguido con productos más accesibles. No tienen por qué tampoco influir los productos de alta gama. Y bueno, pues nada, también es válido este maquillaje. Si somos anfitrionas de las cenas de Navidad y no tenemos tiempo de arreglarnos, pues como veis, con una sombra en crema y un lápiz podemos conseguir un maquillaje estupendísimo de ojos. Que lo dicho, dale a like si te gusta este tipo de vídeo. Suscríbete al canal para estar actualizada de todas las subidas que voy haciendo. Sígueme por Instagram, que estoy muy activa. Facebook o Twitter, pero sobre todo por Instagram, con mis historias súper extrañas. Y nada más, que si no tienes este tipo de productos, seguramente en tu neceser o en tu ciudad puedes encontrar productos muy similares que no tienen por qué ser los productos que yo voy mostrando en el vídeo ni los que yo voy haciendo. Hay que intentar acoplar lo que tú ves con lo que tú tienes. Pues eso es el truco de todo. Que espero que seáis muy felices, que tengamos unas felices fiestas y nada, que nos seguimos yendo por aquí, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.